50. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al documento emitido por la Comisión Nacional Sectorial o la Comisión Regional Sectorial que da fe que el establecimiento de salud cumple con el nivel predeterminado para brindar una atención en salud de calidad y haber aprobado la evaluación externa? Bien, entonces nos están hablando de la Comisión Nacional Sectorial, Comisión Regional Sectorial, otra palabra clave que es calidad y finalmente evaluación externa. Bien, listo. Entonces para responder esta pregunta, recordemos, el orden en que lo abordaremos será así. Si queremos aperturar un establecimiento de salud, ¿qué hacemos? Nos escribimos en el registro de las IPRES, de ahí vamos a la DIRIS a dejar los documentos, nos visitan y que ganamos nuestra categorización. Bien, la categorización que me va a evaluar, mis recursos humanos y mis unidades productoras de servicios de salud. Esto que me va a dar el nivel resolutivo, ¿no? O la complejidad que tiene mi establecimiento, también me podrían decir eso. Listo. Todo esto, esta primera parte, ¿no? Esto de aquí, para funcionar es de manera obligatoria, ¿no? Todos deben tener eso. Ahora, ¿qué pasa? Si ya, ya categoricé, puedo seguir avanzando, claro, ¿qué correspondería? La acreditación. La acreditación. Pero la acreditación, recuerden, ¿no? Que es un proceso voluntario. O sea, no necesitamos acreditarnos para funcionar en el país, ¿no? Es un proceso voluntario. Actualmente, ¿no? El ministerio, ¿cómo regula la acreditación? A través de un documento, que es una norma técnica antigua, ya del 2006, ¿no? Ya más de 10 años tiene esta norma. Entonces, ¿qué nos dice la norma? ¿Cuáles son los pasos para acreditar? Ya tengo pasos, ¿no? Son dos, nada más. Primer paso es la autoevaluación. O sea, dentro del establecimiento se designa a un equipo, supuestamente los más capacitados, y ellos van a evaluar todo el establecimiento con la herramienta que nos ofrece la norma. Y, en base a ello, este, paso, ¿no? Si tengo una buena puntuación con la autoevaluación, entonces viene el paso 2, ¿no? El paso 2 es la evaluación externa. Entonces, la dirección solicita, ¿a quién? A esta comisión, a la Comisión Nacional Sectorial, para que venga un equipo externo, enviado por la comisión, y me evalúe. Si supero esa evaluación, entonces, ¿qué voy a obtener? ¿No? Mi constancia de acreditación, ¿no? Mi constancia de acreditación. Entonces, ¿quiénes hacen esto en el país? ¿Quiénes lo han hecho? Nadie, ¿no? Nadie le importa acreditar con esta norma técnica, ¿no? Los privados que están buscando acreditar, no existen acreditaciones paralelas de calidad como JCI, ¿no? Que está de moda ahora. Entonces, este... Pero igual hay que saberlo, ¿no? Porque nos han preguntado, no hace mucho tiempo, y sigue vigente. No han actualizado la norma técnica de acreditación. Bien, entonces, habiendo visto los... Ah, me olvidaron, me olvidaron. Y antes, ¿no? Ahora es así, ¿no? Pero, ¿qué pasaba antes? ¿No? Estos primeros pasos, me lo pongo en negro, ¿no? Renipres, diris, antes de categorizar, hasta el 2006, ¿ya? Había otro proceso que se conocía como la habilitación. Actualmente, ya este término de habilitación no se utiliza para lo que es el establecimiento. Si no, si es que ahora nos hablan de habilitación, ¿a qué se refiere? Al recurso humano, ¿ya? O sea, que tengan los permisos por parte de sus respectivos colegios para poder ejercer su profesión, ¿no? Entonces, eso es habilitación. Pero hasta el 2006 se incluía, ¿no? Eso. Bien, listo. Entonces, regresando a la pregunta, veamos. Informe de autoevaluación interna, no. La autoevaluación, ¿quién la hace? El mismo establecimiento. Entonces, eso no me da la comisión, ¿no? Falso. Informe técnico de autoevaluación, es lo mismo, ¿no? Eso también da el mismo establecimiento, lo haces falso. Constancia de acreditación, esto es lo que me da la comisión. En adelante, ¿no? Siempre que leamos calidad, calidad, buscar por ahí la palabra acreditación. O mejor dicho, al revés. Acreditación, busco calidad. Informe de autoevaluación externa, ¿no? La autoevaluación va a ser externa, es camal. Y documento de categorización, no es, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La C. Constancia de acreditación. Pregunta 51. La atención primaria de salud, ¿de quién es responsabilidad? ¿De las Fuerzas Armadas? ¿No, no? De las comunidades organizadas, la ejecutan, pero no es su responsabilidad, es responsabilidad del Ministerio de Salud, ¿no? 51, entonces, la C. 52. El Ministerio de Salud desea adquirir equipos médicos por un monto de 15 millones con libre concurrencia de postores. ¿Para eso qué realizamos? A ver. ¿Cuándo haré concursos? Concursos, ya. Primero acá, ¿no equipos médicos qué cosa es? Es un bien, ¿no? Es un bien. El Estado que compra bienes o servicios. Ya. Entonces, los concursos, ¿para qué los hacemos? Para la adquisición de servicios. ¿Ya? De servicios. Entonces, el Estado, si quiere adquirir servicios, hará sus concursos. Si, ¿en qué momento haría adjudicación directa? Cuando son compras, por montos menores, aproximadamente 33.000 soles. Varía, ¿no? Con la UIT, pero ahí está el promedio, ¿no? 33.000. Entonces, de esta forma, las instituciones del Estado pueden comprar directamente a un proveedor que ellos decidan, ¿no? Listo. Menos de 33.000, sí. Y licitación pública, la licitación se hace para los bienes. Entonces, ¿cuál sería? Y por el monto también, ¿no? Más de 33.000, 15 millones. Y licitación pública, 52.000, la A. 53.000, la ley general de salud. Ley número 26.842. Establece que la salud pública es responsabilidad. Esto es copiado de la ley nomás, ¿no? ¿De quién es? Del Estado. ¿Ya? Responsabilidad primaria de la Estado. 53.000, la A. 54.000, los diagramas de flujo, ¿qué utilizamos? Los diagramas de flujo es una herramienta, o son unas herramientas, que las vamos a utilizar en qué etapa del proceso, tenemos planificación, organización, dirección y control, las utilizamos en la organización, ¿ya? Entonces, en la organización, puedo utilizar, hay dos herramientas importantes, ¿ya? Uno va a ser, ¿cuál? El organigrama, ¿ya? El organigrama. Y la otra herramienta, justamente, van a ser los flujogramas. ¿Para qué me sirve el organigrama? El organigrama me permite, ¿qué? Visualizar las líneas de mando y jerarquías dentro de mi organización. Ahora, estas líneas de mando y jerarquías, no es que el organigrama las inventa, ¿ya? Sino que las va a copiar, ¿de quién? Del moho. O sea, estas están escritas en el moho, ¿ya? Pero el organigrama es que las organiza visualmente, nada más. Y los flujogramas, ¿para qué me va a servir? Para conocer los pasos de los procesos. Entonces, si es que han visto un flujograma, han visto, ¿no? ¿Cómo es al inicio? ¿Qué le ponen? Una bolita, ¿no? Un círculo al inicio y al final. ¿Qué más usamos? Las flechas para la dirección, ¿no? La dirección del proceso. El rectángulo, ¿para qué lo utilizamos? Para el proceso. Y el rombo para la toma de decisiones, ¿no? Cuando hay toma de decisión, entonces pondré mi rombo. Listo. Entonces, por lo tanto, ¿qué utilizo? Utilizo símbolos, ¿no? Son símbolos. 54, la D. 55, el establecimiento del sector salud de categoría 1-2, ¿a qué corresponde? Veamos entonces, ¿no? Importante recordar, aprovechemos nuestra pregunta para hablar del nivel 1, ¿no? El nivel 1 es 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4. Fácil, el nivel 1-1 no tiene médico, ¿no? No hay médico. Y en el nivel 1-2 ya por lo menos hay un médico. Listo. Puede o no ser acompañado por otro profesional de la salud. Y aquí, acá sí obligatoriamente tiene que haber otro profesional, ¿no? Listo. En el nivel 1-3 que tenemos, dos, ¿no? Dos médicos. No es para que se turnen, sino para que atiendan 12 horas continuas. ¿Qué más vamos a encontrar en el nivel 1-3? El personal de salud completo, ¿no? El equipo. A ver, va a estar la enfermera y o la obstetriz, de preferencia no juntos, ¿no? O de ontología. ¿Qué más vamos a encontrar? El tecnólogo médico. O puede estar en su lugar el biólogo, ¿no? Biología. Listo. ¿Y dónde van a, qué unidades vamos a encontrar? Esto es en cuanto a recursos. En unidades debemos tener por lo menos rayos X y además tener laboratorio, ¿no? Laboratorio clínico o también llamado anatomía, perdón, patología clínica. ¿Ya? Patología clínica o laboratorio clínico. Listo. Y en el nivel 1-4, ¿qué características tiene? Me acuerdo nada más de quién. De la gestante. Entonces, me acuerdo de la gestante y para atención de su parto, ¿qué necesito? Pediatra más ginecólogo, ¿no? Pediatra y ginecólogo. ¿Dónde vamos a atenderla? En la sala de partos. Sala de partos. Listo. Entonces, la puérpera no se va a ir a su casa, ¿no? Sino que se queda y ese quedarse se llama internamiento de corta instancia. O sea, 48 horas, 72 horas dentro del establecimiento. No se llama hospitalización. Y finalmente, ¿qué más tenemos? Si esta gestante se está quedando, tiene que comer, ¿no? Hay nutrición, ¿qué más? Ahí se deprime, que hay psicología. Y hay su farmacia con químico-farmacéutico, ¿no? ¿Cómo le hicimos sus controles? Con ecografía, ¿no? Entonces, en el 1-4 también debemos tener ecografía. ¿Listo? Entonces, son las características del 1-4. Ya vimos el repaso de todo el nivel 1. Veamos las claves, ¿no? ¿Puesto de salud con médico es 1-2? Sí, ¿no? Sin médico es 1-1. Con hospitalización es nivel 2. Atención 24 horas y emergencias probablemente sea nivel 2. Centro de salud con médicos especialistas desde el 1-4. Por lo tanto, ¿cuál será? La A. El 55A. 56. La habilitación de hospitales es un proceso que se caracteriza por... Entonces, este es, como les dije, ¿no? Del 2005, ya más antiguo. No nos deberían preguntar ya. Pero para ese momento era un proceso único, obligatorio y reservado. 56. 57. La matriz de programación, ¿no? Que vamos a hacer en el plan operativo. Se construye considerando una de las... Una secuencia de las fases siguientes, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hacíamos primero? Nuestras actividades y tareas, ¿no? Ya lo mencionamos. Entonces, arrancamos por dónde? Por el 3, ¿no? Primero el 3. Listo. Después de mis actividades y tareas, ¿qué hacía? Mis metas, ¿no? ¿Cuántas veces voy a hacer la misma actividad y tarea? Metas. Entonces, metas. Y luego de mis metas, mis recursos, ¿no? No olvidar que pueden ser humanos, materiales y financieros. Entonces, vienen seis metas de asignación de recursos. Con los financieros, aquí va a establecer mis costos. O sea, el 3, 6, 2, luego coloco mis indicadores, el 5, mi cronograma, en qué tiempo lo haré y quién va a ser el responsable de ejecutarlo. Siempre hay que designar un responsable, ¿no? 3, 6, 2, 5, 1, 4, ¿no? 5, 57, la E. 58. La acreditación de un establecimiento tiene como finalidad, ya sabemos, ¿no? Acreditación, cuando llegan a la acreditación, buscamos, ¿qué? Calidad, ¿no? Calificar la calidad, sí. Establecer las tarifas, no, ¿no? Otorgar licencia, tampoco. Clasificarse de un nivel de atención, esa es categorización. Y según complejidad, categorización, ¿no? ¿Para qué es? Para calificar la calidad de su funcionamiento. Pregunta 59. En la gerencia de recursos humanos, la congruencia a cargo persona, ¿en qué consiste? Esta pregunta nos va a servir para recordar los documentos de gestión que justamente me formularé en esta etapa de la organización que voy a formular. El más general, el ROG, ¿no? ¿Qué más tengo? El MOF. El tercero es el CAP. Y finalmente, el PAP. Entonces veamos, el ROG es, como les mencioné, es un documento general, ¿no? ¿Qué significa reglamento de organización y funciones. ¿Qué voy a encontrar aquí? Funciones, obviamente, lo que está en su nombre, pero ¿de quién? Por cada unidad orgánica. O sea, encontraré funciones de la dirección, de la emergencia, consultorio externo, más no funciones de personas, ¿no? El MOF es el, más bien, es un documento más específico que significa manual de organización y funciones. Igual, ¿no? Encuentro funciones, pero ya no de unidades orgánicas, sino por cada puesto de trabajo, ¿no? O sea, si me contratan y quiero saber qué me toca hacer, leo mi MOF, ¿no? Ahí voy a encontrar. Y además, en el MOF te encuentro las líneas de mando, que les mencioné, y las jerarquías, ¿no? O sea, quiénes son mis subordinados y a quién debo hacerle caso. CAP, que es el cuadro de asignación personal, donde voy a encontrar la lista de puestos, de trabajo, obviamente, por cada unidad orgánica. La lista de puestos por cada unidad orgánica está en el CAP. Y finalmente, el PAP, el presupuesto de asignación personal, será esta misma lista, pero le voy a agregar sus respectivos salarios, ¿ya? Veamos, entonces. La congruencia del cargo con la persona, ¿no? Eso está en el CAP. A ver, la designación del cargo es por confianza, ¿no? Hay una persona para cada cargo, si esto está escrito, ¿dónde? En el CAP. Las funciones y el perfil son compatibles, eso se hace en la selección del personal. Las funciones y el número de trabajadores es compatible, ¿no? Y las costumbres personales y la cultura, esto veremos en un momento, cultura organizacional, ¿no? Lo tanto, hay una persona para cada cargo, eso está escrito en el CAP. Si continúa el A, bien. 60, en la función gerencial organización, el documento que describe el trabajo de cada puesto, ¿ya? El trabajo de cada puesto. Lo describe, o sea, cuáles son las funciones. ¿Cómo se llama eso? Ese es el manual, ¿no? Manual de organización y función. Describe su trabajo, ¿no? En cada puesto. 60 la A. 61, ¿cuál es el documento mediante el cual un establecimiento de salud envía a un paciente a otro establecimiento de mayor capacidad resolutiva? Esa es la hoja de referencia, ¿no? Hoja de referencia. Y si regresa al establecimiento que le envió, con la hoja de contrarreferencia. 61, entonces la A. 62, ¿en qué documento de la institución de salud se especifican las funciones de un puesto de trabajo, ¿no? Funciones de un puesto, eso está en el MOF, ¿no? En el manual de organización y función. 62, entonces, es la E. 63, ¿el puesto de salud 1-3? ¿Qué tiene como mínimo? A ver, 12 horas, ¿no? O sea, dos médicos. Dos médicos generales, sí, ¿no? Cirujanos, nivel 2, ¿no? Ginecólogos, es decir, 1-4, ¿no? Pediatra y ginecólogos, también, ¿no? 1-4, estetrista y pediatra, no. No es, ¿no? Entonces, es dos médicos generales. 63, la A. 64, este documento contiene los cargos y puestos de una institución pública. Cargos y puestos, ¿no habla de funciones? No, entonces no es ni MOF ni error. Cargos y puestos están en el CAP, ¿no? En el cuadro de asignación persona. 64, la C. 65, paciente de 7 años, que cuenta con seguro social, acude al centro de salud del MINSA, con colgajo de cuero cabelludo. ¿Qué actitud se debe tomar? Entonces, veamos, ¿no? Lo derivamos a un centro de salud, de salud, ¿no? Si está colgajo de cuero, está sangrando, probablemente, ¿no? Entonces, lo enviamos enfrente de salud, no, ¿no? Hay que atenderlo, por lo menos, ¿no? Derivarlo a un hospital del MINSA, ni siquiera le corresponde, ¿no? Porque es de salud. Tratamiento inicial, luego de estabilizarlo, se ha referido a salud. Esto es mejor, ¿no? Ya luego lo mandamos a su subsistema, que le corresponde, ¿no? Tratamiento integral, le damos de alta, ¿no? Porque es de salud, y negarle a la atención porque no le corresponde, ¿no? Será la C, ¿no? Tratamiento inicial, y luego lo enviaremos a esa. 65, la C. 66, ¿de qué tipo de acción es la coordinación con ser en algo para la seguridad de lo que haga en la salida de los pacientes? Entonces, ¿la palabra clave cuál es acá? Coordinación, ¿no? Coordinación, no olviden, ¿no? Coordinación es organización, ¿no? 66, la LEN. Coordinación. 67, paciente diagnosticado de osteosarcoma en un hospital nacional, en el cual no puede ser tratado, por lo cual debe ser referido a dónde. Aprovechemos esta pregunta para comentar los dos niveles que faltan, el 2 y el 3, ¿no? Entonces tenemos los 1 y los 2, y 3-1 y 3-2. El 2-1 es el establecimiento que tiene las cuatro especialidades grandes, pediatra, ginecólogo, cirujano, el médico internista. Además, ya tiene sala quirúrgica, ¿no? Sala de operaciones. Obviamente, si hay sala, tiene que haber anestesia, ¿no? Además, en este nivel 2-1 podrían haber, ¿no? Más o menos, otras especialidades. Pero, incluso si tuviera todas las especialidades, no lo convertiría en un nivel superior, ¿no? ¿Cuál es el que le va a hacer subir de nivel? La UCI, ¿no? La UCI. Entonces, si tiene UCI, ahí recién va a ser nivel 2-2, ¿ya? El nivel 2-1, aparte de UCI, también debe tener anatomía patológica, ¿no? Diferente a patología clínica. Y esta anatomía patológica es con un médico patólogo. UCI, anatomía patológica, más otras especialidades, como las quirúrgicas medianas, traumatóbulos, tal, motorrinos, ¿no? Vamos a tener en el nivel 2-2. Del nivel 2-2 al nivel 3-1, ¿cuál es la diferencia? Que esta UCI, que al inicio era UCI general, ¿no? En el 2-2, ahora es UCI, o tiene varias UCI, ¿no? Las UCI especializadas. UCI especializada. Listo. Además, va a tener también todas las especialidades. y esto se les conoce como los hospitales nacionales. Y el nivel 3-2, ¿no? No olvidar que el nivel 3-2 son los institutos, ¿no? Los institutos nacionales. Y obligatoriamente, aparte de todo lo anterior, deben tener su unidad productora de servicios de salud, que se llama docencia e investigación. O sea, de manera obligatoria. No quiere decir que en los anteriores no se pueda hacer, pero aquí lo que debe tener como una unidad, ¿no? La producción científica es el fin de los institutos. ¿Bien? Entonces, si pasan del hospital nacional, lo referimos a uno de mayor nivel, ¿no? Será un 3-2. 67, entonces, la LADER, ¿ya? 3-2. 68, ¿qué se desarrolla en la administración de un establecimiento nivel 1 al relacionar las actividades de sus diversas unidades para alcanzar las metas propuestas? Entonces, ahí está. Actividades y metas, eso está en la programación, ¿no? Ya, no hay programación, ¿no? Negociación, organización, motivación, planificación, coordinación. Pero esto está, ¿en qué etapa? En la etapa de la organización, ¿no? Entonces, será la LADER, órganos, 68, ¿no? 69, en el censo local se obtiene información para la programación de las actividades del establecimiento de salud. ¿Qué información nos facilita el cálculo de las metas de la estrategia sanitaria, de immunizaciones y del control de niños sanos? Entonces, para eso necesito saber que la población urbana es organizada por edades y por sexos. Bien, veamos. Pala de población por grupo de edades, ya por acá, esta no tiene los sexos. Está mal por edades programáticas, no. Listado de población en riesgo, no se vacuna solamente a los que están en riesgo, listado de individuos en riesgo, no. La pirámide poblacional tiene edades y sexos, ¿no? Entonces, sería la 69. 70 de las siguientes unidades de un centro de salud, medicina, comité asesor, saneamiento ambiental, farmacia, enfermería, estadística, don de estomatología y jefatura, ¿cuáles son órganos de línea? Entonces, los órganos de línea es un concepto que pertenece al organigrama. Entonces, en el organigrama, ¿qué tendré? Arriba a la dirección, por un lado estarán los asesores y por el otro lado estarán los órganos de apoyo. ¿Y quiénes están abajo, no? Abajo, en la base de toda la, del organigrama, justamente abajo están los que se denominan órganos de línea. Entonces, ¿cuál es la definición de órganos de línea? Son aquellos que realizan el core de la organización. ¿Qué es el core? El core business, o sea, la razón de ser, ¿no? De la organización. Si es un establecimiento, entonces, ¿cuál es su razón de ser? Atender pacientes, pues, ¿no? Listo. ¿Cuál de estos servicios atiende pacientes? Medicina atiende, ¿no? Ya, comité asesor no, saneamiento ambiental no, farmacia, por si acaso, no se considera órgano de línea, sino es un órgano de apoyo, siempre, ¿no? Enfermería atiende también, estadística no, odontostomatología sí, la jefatura no. Entonces, es medicina, enfermería y odontostomatología, ¿no? 70, ¿la A? Las farmacias apoyan, no se olviden. 71, el establecimiento del Ministerio de Salud Buena Vida tiene una población jurisdiccional de 30.000 habitantes y de referencia 50.000, ¿no? Tiene el equipo de salud completo, además de cuatro especialidades médicas básicas, laboratorio de radiosegios y psicografía, si es necesario, los pacientes pueden permanecer hasta 12 horas. Entonces, esto le limita, ¿no? Por lo anterior puede ser un 1.4, pero por las 12 horas solo se queda en 1.3, ¿no? 71 a la A. 72. A ver, con esta iremos al break, ¿no? Que es la que hemos revisado. ¿Cuál es el documento que nos da la comisión? Nuestra constancia de acreditación, ¿no? 72 entonces la repitieron es la A, ¿no? Listo. ¿Cuál es el documento que nos da la comisión? ¿Cuál es el documento que nos da la comisión? ¿Cuál es el documento que nos da la comisión?